Esa chiquilla que a mí me mira, esa chiquilla que a mí me mira, conmigo quiere, canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis. Conmigo quiere, canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis. Esa señora con su marido, esa señora con su marido, todas las noches, canchis, canchis, bailan el guayno, canchis, canchis, todas las noches, canchis, canchis, bailan el guayno, canchis, canchis. Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito, de vez en cuando, canchis, canchis, bailan el guayno, canchis, canchis, de vez en cuando, canchis, canchis, bailan el guayno, canchis, canchis. Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe, canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis Pero ya sabe, canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis Que viva Cachimayo Urubamba La señorita cuando se case, la señorita cuando se case Día y noche, canchis, canchis, baila el guayno, canchis, canchis Día y noche, canchis, canchis, bailando el guayno, canchis, canchis Día y noche, 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 canchis